Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las notas más relevantes del día en un minuto. El gobernador del estado, Roberto Sandoval, informó que María de Lourdes Hernández Rubio, originaria de Nayarit, fue una de las víctimas del ataque suscitado en Egipto por fuerzas del ejército hacia un grupo de turistas mexicanos al ser confundidos por un grupo terrorista. La estrella de la selección mexicana de básquetbol, Gustavo Ollón, fue elegido para formar parte del quinteto ideal de la FIBA América 2015 luego de su participación con los 12 guerreros, consolidándose como una de las máximas figuras del equipo. Luego de que la participación de la belleza hispana estuviera en duda para concursar en el Miss Universo, el empresario Donald Trump se deslindó del popular certamen al venderlo a la compañía IMG. Aunque no queda claro la razón por la que tomó la decisión, rumores apuntan a que el rompimiento comercial con empresas de la talla de Univision, NBC, Televisa o los almacenes Mazing aceleraron la venta. Un grupo de al menos dos inmigrantes cubanos logró tocar tierra este martes en Miami Beach, Florida, después de seis días de travesía a bordo de una balsa. Todos los inmigrantes se encuentran en buen estado de salud y acompañados por la policía de Miami Beach, que los interceptó ya en tierra, por lo que no podrán ser devueltos a Cuba. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.